Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón, bienvenidos al estudio de toda lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11. El título de la lección de esta semana es Arresto en Jerusalén. En esta semana vamos a ver cómo la misión del apóstol Pablo le lleva a un momento, podemos decir, dificultoso, aún cuando estaba haciendo la voluntad de Dios. En esta ocasión el apóstol Pablo y sus acompañantes se presentaron ante los dirigentes de la obra allá en Jerusalén, tanto a los creyentes como a los no creyentes que eran de la circuncisión. De hecho, él llevaba las contribuciones para los hermanos pobres de Jerusalén y estaba en esta gente que estaba empobrecido entre el pueblo judío. Él estaba haciendo una gran obra que estaba expandiéndose por el trabajo de su lealtad en todo el mundo. Ellos debían de haber recibido con agradecimiento. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso de esta lección todos los conflictos que se suscitaron en el proceso de este evento conocido como el arresto en Jerusalén. Esta semana vamos a estudiar, vamos a descubrir, vamos a aprender temas bien interesantes durante la experiencia que tuvo el apóstol Pablo durante el proceso de su arresto allá en Jerusalén. Usted va a descubrir al estudiar el encuentro con los dirigentes judíos y cómo Pablo demostró ser un fiel judío públicamente. Además de esto, usted va a descubrir cuáles fueron los disturbios en el templo y qué ocurrió con Pablo después de siete días de purificación. En el transcurso de esta semana, usted va a comprender qué argumento utilizó Pablo delante de la multitud y cómo actuó el apóstol para de alguna manera defenderse y presentar sus argumentos. En el proceso de la lección de esta semana, usted va a descubrir qué argumento utilizó Pablo ante la multitud y cómo actuó Pablo delante del sandedrín y qué estrategia utilizó para de alguna manera poder llegar a esta audiencia que tenía prácticamente los ojos cegados. Además de esto, vamos a descubrir qué pasó durante su traslado a Cesarea y qué hizo el comandante de Licias y le dijo al gobernador Félix. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, con corazón, abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, el verso número 11. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, Padre, tal como somos, como estamos, necesitados de tu gracia, de tu amor, tu misericordia y la presencia de tu santo espíritu para poder entender tu palabra y ponerla por obra. Bendícenos, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el libro de los Hechos, en el capítulo 23, el verso número 11, nos dice estas hermosas palabras. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, está hablando Dios al apóstol Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiquen también en Roma. Recuerde que el apóstol Pablo estaba pasando aprieto, estaba pasando persecución, estaba en peligro de muerte, pero aquí Dios le da una promesa, aún estando él, de alguna manera, en una situación de detención. Dios le da una promesa y le dice, Pablo, ten ánimo, pues, así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le está confirmando a Pablo todo esto que está pasando, estás en peligro de espada, de muerte, pero Dios le está asegurando que no le van a quitar la vida, porque él tiene una misión que cumplir todavía, la cual es ir a Roma y dar testimonio de la obra del Señor. Poco después del primer viaje que hizo Pablo, un viaje misionero, se hizo evidente que había un desacuerdo elemental entre las iglesias, y cuando digo de las iglesias, me refiero a una iglesia, pero era una iglesia que estaba dividida en dos partes, uno que creían en la justificación por la fe, y otro que estaban creyendo que había que guardar los ritos, hacer la ceremonia, y aún circuncidarse para ser salvo. Lo cierto es que la escalada, o sea, el aumento de este conflicto, Pablo lo concibió como un gran peligro. Entonces, él ideó, diseñó, creó un plan para promover la unidad entre esta iglesia, literalmente dividida, el cual fue algo como lo que hizo ahí en el concilio, que le pidieron que se acordase de los pobres, él utilizó este mensaje, y decidió invitar a las iglesias gentiles a brindar ayuda financiera para los hermanos de Judea. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban pasando necesidades. Entonces, Pablo ideó la idea de crear una causa común entre las otras dos tendencias. Entonces, decidió recoger una ofrenda para los santos, con la esperanza de ayudar a construir un puente entre estos dos grupos. Ahora, esto podría explicar su determinación de ir a Jerusalén a realizar el tercer viaje. A pesar de los riegos, él tenía un gran amor sincero por sus compatriotas judíos, pero también anhelaba ver una iglesia unida. Como los judíos y los gentiles eran salvos por igual, por la fe, entonces, cualquier marginación social, basada en los requisitos ceremoniales de la ley, iban en contra de la naturaleza inclusiva del Evangelio. Por lo tanto, sigamos las pisadas del apóstol Pablo. Caminemos con él en esta nueva etapa del arresto en Jerusalén, y veamos a Pablo cumpliendo su misión y la experiencia de su vida como siervo de Dios. Estudiemos la lección en el día domingo, y descubramos cuál fue el encuentro con los dirigentes judíos, y cómo Pablo demostró ser un fiel judío al dar testimonio. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. Gracias. 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 Gracias.